Música Hola platanitos que tal? Soy Maxi, bienvenidos a Legend Online Nos encontramos aquí en el primer video De este juego de navegador, ya sabéis que hace un par de días Subí un video diciendo que quería Jugar a este juego y aquí os traigo el primer video Que va a ser una especie de tutorial Para la gente nueva en Legend Online Vale, nos encontramos aquí en el primer camino En la primera imagen que vamos a tener de este juego Ya he peleado contra dos Osos si no me equivoco, porque en lo que Estaba preparando el video para darle a grabar Han venido a pegarme y he tenido que matarlo, así que bueno A lo tonto, a lo tonto, ya veis que aquí arriba A la izquierda he subido a nivel 2 y os voy a explicar Más o menos lo que tenéis que hacer para jugar A este juego conmigo, así que primero os voy a enseñar A como pelear y demás, para luego Poder jugar todos juntos, vale Perfecto, vale, comenzaremos por aquí Más o menos, encontraremos dos osos Y es muy fácil, es, simplemente con el Clic izquierdo vamos avanzando por el mapa Y cuando nos encontremos a un monstruo Pues simplemente entraremos en pelea contra él, vale Tengo que hacer la misión ahora de El rescate a Tina, tengo que rescatar a Tina Así que vamos a darle aquí y vamos a buscar a Tina Tina dice, salvame Vale, vamos a intentar salvar a Tina Por cierto, mi personaje es un guerrero Podéis elegir entre guerrero, mago Y arquero, podéis elegir entre Macho o hembra, hombre o mujer Yo, pues bueno, he escogido El macho ahí que está todo cuadrado Y a lo tanto me estoy perdiendo el diálogo Incluso matándome, el mal nunca quedará Librado de la gloria de Dios Oh, que mística Tina, por favor Yo digo, detente, vale Ahí vemos un oso endemoniado de nivel 3 Venga, vamos a surrarle, vamos a darle mandanga De la buena Vale, la temática o la Mecánica, mejor dicho, de este juego Es muy fácil de entender Muérete entrometido ¿Desde cuándo un oso habla? O sea, muérete entrometido Este oso ha sido endemoniado Ten cuidado, vale, gracias Gracias Tina Vale, vamos a entrar en la lucha Vale, tenemos dos osos monstruosos Y un oso endemoniado ¿Cómo atacamos? Pues aquí tengo mi poder de acuchillar Va a ser un ataque normal si no hago nada Pero si le doy al poder de acuchillar Ahora hará el super ataque épico Atentos, eh Vale, valiente héroe Recibe la bendición de Dios Vale, gracias Estas son las legendarias habilidades Especiales del santuario Vale, ahora nos da un ataque Bueno, que es golpe certero Que da más daño Causa 20% más 50 puntos Daño físico a rival con menor vida Vale, este ataque es para cuando El de al lado esté reventadito Vale, pues venga, vamos a darle Atentos a la habilidad Ahí viene Bumba Vale, perfecto Ahí está Adiós, endemoniado Venga, hasta luego Victoria, ahí está Perfecto Y simplemente lo que tenemos que ir haciendo Es matando mobs Por así decirlo Para ir subiendo de nivel Pero eso es solo el principio Ahora vienen los chupi guay Venga, clic para completar tarea Le damos aquí a complicar tarea Y si llegamos a 1000 likes Subiré la siguiente parte del tutorial De Legend Online Y más adelante haré directitos Con todos vosotros jugando a este juego Vale Los dioses están de tu lado Gracias por haberme salvado Y lo he perdido No puedo creer que después de la maldición Los monstruos tuviesen tanta fuerza Tío, es que ya tienen otro nivel Vale, perfecto Ahí está Vamos con Tina Vamos, cae aquí A ver Gracias a tu curación Mi herida se ha recuperado por completo ¿Quién eres? ¿Y cómo llegaste aquí? Pues es Tina La más coquina Yo que sé Mi nombre es Tina Soy la sacerdotisa mayor de las praderas Los minotauros nos atacaron Y han tomado nuestro territorio Nunca pensé Que los monstruos hechizados llegarían hasta aquí Vale Con lo cual tenemos que ir a rescatar Un territorio Por lo que veo ¿Cómo es posible que los minotauros así? Bla, 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 bla Bla, bla, bla Muchas gracias A la traves de la puerta mística Del camino de Rayan Llegarás a nuestra ciudad Por favor Permíteme guiarte Vale, supuestamente es esto de aquí Bien, vamos Venga Vamos a darle Felicidades al casal nivel 3 Mira, mira la tableta de chocolate Que tiene mi personaje Función abierta Mochila Ojo que tenemos la mochila Vale, sube nuestro poder de combate Que esto nos hace tener pues más daño Más defensa Un poco de todo Tienes una nueva tarea Venga, vamos aquí A pasar por el camino este de Rayan Y vale Otros endemoniados Los restos de los comerciantes Se esparcen por todo lugar Como puede ser Que tantas vidas Hayan sido tomadas ¿Cómo puede ser? Ahí falta la tilde, hombre Ah, ¿qué es eso que brilla? Vale Oh, es un espadote Esta arma tal vez sea de algún comerciante Que fue asesinado Vale Venga, vamos a pillar esta arma La quiero para mí La espada para mí Vale, clic en mochila Clicamos en la mochila Doble clic en el arma Y ojo Pedazo espadote que tengo Venga, vale Continuemos Cerramos aquí Vamos a pegarle al oso endemoniado Oso endemoniado Vas a flipar, eh Venga Venga, vamos Súper ataque Atentos Que viene ahí el ataque místico 3000 overpower Golpe certero Venga, hasta luego Oh, Tina también ataca Vale, buena Tina Venga, victoria Ahí está Vámonos Adiós, oso endemoniado Venga, hasta luego Vale Aniquilación del oso endemoniaco Completado Vale, le damos aquí a terminar tarea Y ahora tenemos que hacer otra cosita más Venga, frecías al calzado nivel 4 Debes que en un momento Pues subes niveles Supongo que ahora Pues subirás más fácil Pero lo guapo viene ahora Porque la cosa guapa es El ataque entre ciudades Venga, vamos a ello Vamos a ello Venga, conquistar enemigos Anemigos Ojo, cuidado Vale, ¿qué tenemos ahí? Es un guerrero minotauro de nivel 5 Muajajaja Muajajaja Sacerdotisatina No puedo creer lo fácil que ha sido Hacer que muerdas el anzuelo Por favor, deja de arrancar Vidas inocentes Arrancar vidas inocentes Los dioses aceptarán su rendición Y los perdonarán Venga, nosotras no podremos perder No pondremos los ojos en ningún dios Así que Obedientemente Conviértete en nuestra esclava Ojo, que quieren convertir a Tina en esclava Esto no puede ser, ¿eh? Venga Vale, no puedo utilizar mi superpoder Pues venga Ahí está el cuchillo Venga, dale ahí mandanga A cuchillar, venga Hasta luego, Lucas Oh Madre mía, cómo pega la Tina, ¿eh? Vale, perfecto Ya sabéis No sé cómo será el tema del mago Del arquero No sé cómo Son los ataques y tal Porque yo solo he jugado con el modo guerrero Así que venga Vale, ya hemos matado a este Minotauro guerrero Completar Perfecto Felicidades, ha alcanzado el nivel 5 Fusión abierta Tenemos costal de novato nivel 5 Castillo y tropa Uy, uy, uy Tienes un nuevo costal que puedas abrir Venga, vamos a abrirlo Quedamos por aquí Vale, regalitos Emblema resplandar Anillo verde Oro Diamante Consodis Consodidado Y saco principiante nivel 10 Vale, recibir Venga, vamos a darle aquí Vamos ahí Le damos Y vamos a entrar a la ciudad Espérate Que tenemos aquí Un nuevo anillo disponible Vale, perfecto Bahía crepúsculo Vale, esta es nuestra ciudad Sacerdotisa Tina, está bien La hemos La hemos estado buscando por todos lados Ah, vale Que este no es un soldado Vale, vale El honor de los dioses ha desaparecido Pero este hombre valiente me ha rescatado Él nos ayudará a combatir contra los Minotauros Hombre, si me pagas Pues dos a lo mejor sí Dame money, money Guerreros Luchemos hombro con hombro Para recuperar nuestras tierras Sí señor Tío Estoy todo motivado Ahí, chabán Luchemos hasta la muerte Ahí está Un miembro segundo a tu equipo Oh, perfecto Oh, lol Pedazo Pedazo Minotauro Vale, venga Ahora sí Ahora sí, venga El super wombo como Madre mía Este es gigante Mira toda la barra de vida que tiene Este es un boss Madre mía Oh Le hemos petado ahí Bastante interesante Vale, estos son dos pseudo guerreros Por así decirlo Venga Le manda, le manda Le mando yo también Vamos a acabar con un Acuchillar Venga Acuchillar Y pa' tu casa Venga Venga Poma Y adiós Minotauro Minotauro Hachero Hasta luego Vale, perfecto Creo que ya viene siendo hora De coger nuestra super ciudad Ahí tenemos la prefectura El cuartel Y las viviendas Muchas gracias Valiente héroe Con tu fuerza Por fin Defender la ciudad Hablaban un poco raro Aunque los Minotauros Han retrocedido Las fuerzas del mal Siguen acechando A nuestro pueblo Ahora todos te piden Que seas el héroe En rojo Tengo que ser el héroe He decidido quedarme Por el bien del pueblo No porque me lo digas tú Guapa Sacerdotisa Bella Moza Vale Sin embargo No sé cómo convertirme En el líder Vale Estaré siempre a tu lado Se quiere casar conmigo Ahí está Jura ante los dioses Proteger y guiar a nuestro pueblo A la gloria Pero necesitaré De tu ayuda Yeah Motherfucker Venga vamos Ahí está Desarrollo de nuestro pueblo Ahí está Nace Plata Novilla Nace Plata Novilla Legend Online Vale Esto perfecto Esta es la prefectura Que va a ser Es como la base de nuestro pueblo Así que tenemos que entrar aquí Y darle a potenciar Para subirlo de nivel Porque aquí lo tenemos a nivel 1 Y lo tenemos a nivel 2 Con lo cual todas las viviendas Por decirlo Todas las cosas que tenemos Dentro de la ciudad Pueden ser subidas a nivel 2 Vale Reclamo de la ciudad Completado Vale Ahora tengo que equiparme ahí El anillo Y esta pechera que me ha dado Así que venga Venga Ahí está Perfecto Al parecer la prefectura Es el pilar principal del pueblo Todo futuro avance Siempre debe iniciar Por este edificio Yeah Venga Ahí está Subimos a nivel de prefectura Y ahora Necesitamos tropas Si señor Vale Tropas Que vamos a contratar Lanceros de nivel 1 Soldados dotados de lanzas Uy perfecto Venga 900 soldados para el nene Ahí está Reclutar Venga reclutamos A ver Le damos aquí a reclutar Reclutar tropas Vale perfecto Ahora está aquí Le damos aquí Y vamos a arrastrar Los lanceros Ahí Perfecto Vale Solo podemos ir a 150 Así que 750 se van a quedar En casita Tomándose una leche Con cola caos Vale perfecto Voy a equiparme Ya que estoy El anillo También tengo por aquí Esto no La ropa Vale Oh Vale ahora estoy mucho más guapo Vale si me gusta Me gusta me gusta Vale cerramos esto Que es lo siguiente Ojo que ha subido nuestro poder De combate a 487 Vale Muy 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 Interesting La verdad Vale perfecto Vale que es lo siguiente Tenemos que hacer Prepararse para salir del campo El desarrollo de la ciudad Va por buen camino Ahora contamos con fuerza suficiente Para recuperar algunas minas de oro Y saquear algunas ciudades enemigas Ojo porque podemos saquear A gente random A platanitos A quien sea que nos encontremos Por el mundo eh Puede estar muy guay Es en plan class of class Mola mucho Si recuperamos el control Son las minas de oro Entonces podremos obtener Más recursos para el desarrollo De la ciudad Vámonos a las minas de oro Venga A la conquista A la conquista Vaya crepúsculo Ahí está Vale perfecto Vamos a ir aquí Las minas de oro Venga Vámonos Atacar Venga A ver que nos encontramos Un minotauro guerrero Pues vale Señor Va a pillar usted Venga Ahí están mis dos lanceros Si se debilitan Mueren Y tendremos que comprar Otros dos lanceros Pero yo creo que no va a ser falta Venga Ataca Ataca Ahí están Mi super equipo Se dedica A quitarme una kill Por así decirlo Me ha hecho un KS Pero Gracias equipo Gracias Te quiero mucho equipo Hemos recuperado El control De las minas de oro De las manos De nuestros enemigos Pues yo no sé Para que un minotauro Quiere una mina de oro Es un poquito raro Pero bueno Allá ellos Nosotros la vamos a recuperar Y a ganar Money money del bueno Para gastárnoslo En jarras de cerveza Vale Perfecto Venga Otro minotauro Nivel 9 Pues venga Otra vez Con el acuchillar Porque no sé por qué Este poder no lo tengo Vale Necesitamos tener Menos vida Nosotros Es decir Cuando tengamos menos vida Se nos activa Ese ataque Vale Perfecto Pues vamos aprendiendo Un poquito más De este juego Vale Hemos recuperado Con éxito Dos minas de oro El objetivo Ha sido cumplido Yeah Termina esta tarea Ahora sí Ya tenemos recursos suficientes Regresemos inmediatamente A la ciudad Venga Ahí está Ciudad Acceso rápido Q Vale Muy bien Vale Ahora vivienda Ojo cuidado Las viviendas son los edificios Donde se aloja tu población Gracias Sacerdotiza No lo sabía Vale Potenciar Ya sube el nivel 2 Tenemos que subir A nivel 2 Esto también Venga Subimos a nivel 2 Vale Ah vale Tenemos que esperar Así que subimos Mira Cuatro Tres Dos Uno Y venga Potenciar Ahora sí Vale Cuartel nivel 2 Prefectura nivel 2 Viviendas nivel 2 Vale Perfecto Pues ya está Listo que listo Venga Vamos a darle Necesitamos prefectura nivel 3 Vale Pues yo creo que ya Llevamos ya un cachito Bastante amplio Aquí de ley online Para este primer vídeo Por favor Si llevamos a mi like Subiré la segunda parte De este pequeño tutorial Ya sabéis Para más adelante Poder jugar todos juntos Al mismo servidor Si alguien me pregunta Estaba en el servidor Uno Así que bueno Hasta aquí de este vídeo Espero que te hagan muchísimo Jugar a ley online Si os ha molado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra platanitos Adiós Larga vida A platanovilla Oh yeah Oh yeah